Tras varios años sin recibir una manita de gato, por fin mañana el Parque Benito Juárez reabrirá sus puertas a los sanmiguelenses con una serie de actividades culturales y deportivas a partir de las 5 de la tarde. Así lo manifestó el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García. Es de señalar que en esta reinauguración se invirtieron más de 15 millones de pesos. Por tanto, mañana 29 de febrero el Parque Benito Juárez se reinaugurará con varios partidos donde estarán dos equipos profesionales del Estado de Guanajuato y exjugadores profesionales de San Miguel de Allende y de diversas partes de la República Mexicana. Primero los invito a que nos acompañen el día de mañana 29 de febrero a la reinauguración del que volverá a ser el parque más bello de México, el Parque Juárez, renovado, restaurado, con el espíritu en alto, redignificado, como se lo merecía ese inmueble que se construyó en 1904 con el entonces alcalde Jesús Hernández Macías, pero sobre todo como se lo merecen los sanmiguelenses y nuestros visitantes. Es de señalar que la inversión asignada para la primera etapa de restauración del Parque Benito Juárez es de 15 millones 216 mil 530 pesos, que estará beneficiando a más de 5 mil personas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel, Sara te informó, Gladys Padrón.